Bueno, vamos a otros temas importantes también. En la línea telefónica tenemos un gusto saludar, creo que en todo el año no habíamos hablado, a Mari Carmen Soria, quien es vocera, líder de los ahorradores de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo y que parece, bueno, no se ha solucionado de todo la problemática, no obstante que ya iba muy bien encaminada. Mari Carmen nos pondrá al tanto, pero hay otras novedades. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Qué gusto saber de ti. Muchas gracias, Arnoldo. Igualmente, agradecerte la oportunidad que me das de informar a la gente. Mira, habíamos tenido como que un intervalo en el caso de Caja Progresa porque los tiempos legales en este nuevo sistema penal que se está aplicando en todo el país a partir del 2016, pues tiene algunos tiempos que hay que respetar, ¿no? Entonces, recordarán que el año pasado, cuando se imputó a Lidia Arbisu, el juez de control impuso cuatro medidas cautelares, que fueron una, que no pudiera tener convivencia o atacarse a algunos de nosotros los ofendidos, víctimas o nuestros familiares. Dos, que tenía que afirmar cada 15 días al área de la dirección de seguridad pública y no salir del municipio. Tres, que el 28 de febrero 6, que la misma inculpada puso para depositar garantía de 108 millones de pesos como daño patrimonial, más que no podía seguir efectuando acciones como directora, representante, apoderada de Caja Progresa a través de ella o por terceras personas. Entonces, el Ministerio Público, que ha estado haciendo su trabajo de investigación, pues dio cuenta de que el día 29 de diciembre no depositó ninguna garantía, pero como sabemos que es un delito de fraude que no está catalogado como grave, pues no, y con este nuevo sistema penal donde se le garantiza... ¿No es grave despojar de sus ahorros a cientos, casi miles de personas? No, está catalogado como delito no grave en la ley. Entonces, pues esa es una desventaja que teníamos. Y aparte, pues el Ministerio Público decidió ampliar la investigación, tenía aquí algunos indicios, y se hizo un cateo a un domicilio que está aquí en la rincona de Independencia, donde se encontraron varios documentos donde se comprobaba que la inculpada seguía operando, como directora de la caja, seguía vendiendo... Lo que tenía prohibido expresamente. Lo que tenía prohibido, además hubo la declaración de cinco personas, de que la citó en ese lugar, de que les propuso llegar a un acuerdo con ellos, les aseguró que ella seguía siendo la directora y apoderada de Caja Progresa, y que a pesar de que tenían mil denuncias penales o más, pues que eso no era problema, era una cuestión de una mujer que andaba ahí contando firmas y gente. Entonces, con la declaración de estas personas, con la grabación de una llamada telefónica y con el cateo a la casa o al domicilio donde se encontraron estos documentos y aparatos electrónicos con información de los socios de Caja Progresa, pues el Ministerio Público pidió una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares. Por lo tanto, al no observar, no respetar dos de estas medidas, que fue el depósito y el de seguir haciendo movimientos con Caja Progresa, pues ponía en grave riesgo el daño, la recuperación de nuestro dinero, porque no sabemos exactamente cuánto hay, qué movimientos se han hecho. Pero muy grave esto de que siguiera vendiendo propiedades, ¿no? Pues claro, claro. Que es el patrimonio de los socios defraudados, ahí está su dinero. Claro, y además pues como ella no tiene ninguna propiedad de su nombre, ni tampoco hay alguna propiedad de nombre de Caja Progresa, pues aquí sí nos metemos en un problema muy grave, porque yo lo que le manifesté a la juez, como representante de los ofendidos, como ofendida y además como miembro del comité liquidador de la Caja Progresa, es porque de no concedernos la medida cautelar de prisión preventiva, nos dejaba en un estado de inspección, porque el Ministerio Público ya no podía investigar bien, dado que se encontraría con hechos alterados, documentos, que ya no existirían, que se estarían dando ante notario público a terceras personas y no tendríamos ningún registro de ello, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo doblemente victimizados y ofendidos ante audiencias y un juicio donde se le dan todas las facilidades a la inculpada, pues para modificar, alterar o hacer transacciones que perjudiquen en el daño patrimonial. Yo sí, la jueza fue muy dura, muy dura, muy técnica, yo respeto mucho la autoridad, pero sí le hice ver que en el momento en que ella no nos diera esa medida cautelar, nos estaba dejando en un estado de indefensión y estaría abonando a la percepción que hay de que el Ministerio Público y los jueces son personas corruptas y que no tienen complicidad. Que están protegiendo a Lidia. Que están protegiendo. Eso abonado, lamentablemente, a varios abogados que están llegando acá y que están engañando a la gente, la están malinformando, diciendo que esa caja se debe resolver igual que a Cremex, cuando son casos totalmente diferentes, tanto en lo administrativo como en lo penal. Entonces la gente diría que qué necesidad tienen o cuál es la garantía de ir ante un Ministerio Público a una audiencia, ante un juez, y aún con pruebas, con datos, pruebas que está aportando al Ministerio Público, no se otorga esta garantía, pues la gente se desanimaría a seguir con los procesos penales y a la única que estaría beneficiando de manera indirecta pues sería la inculpada. Y yo sí le pregunté a la juez que entonces quién sería responsable de este daño patrimonial si ella o quién, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta? No, 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 la respuesta no la dio, simplemente dijo que ella tenía los argumentos y nos concedió la prisión preventiva. Muy bien. ¿Está detenida? Está detenida desde anoche en el Centro de Habilitación de Guanajuato, que es el lugar donde tienen el área de las mujeres. Entonces Lidia Arbicio está ya en la cárcel por este fraude. El monto del fraude, ¿tú tienes alguna idea después de tantos meses de estar haciendo ahí sumas y restas, Mari Carmen? Los 1.006 ofendidos es un monto de 108 millones, 900 y tantos mil pesos, no me sé en los pesos y centavos, pero son 108 millones. Más de 100 millones de pesos. Así es. Entonces no está detenida por el monto del fraude, está detenida por no haber cumplido o observado las medidas cautelares que le impuso el juez y que eso pondría en riesgo o pone, no pondría, pone en riesgo, pues la posibilidad de recuperar algo de dinero. Que ahí también sí quiero ser muy enfática y aprovechar tu programa que tiene una gran seriedad y todo, que yo sé que la gente está desesperada, yo misma estoy desesperada, ya tenemos tres años en esto. En tu programa he podido dar cuenta de engaños, desengaños, de complicidades, de ineficiencias. Incluso de avisos de solución que no se han concretado. Exacto. Entonces, pues estamos caminando con el proceso penal, que todavía va a ser largo, apenas estamos empezando, el juicio empieza formalmente en los últimos días de marzo, pero sí me preocupa que haya gente que esté queriendo dividir al grupo, queriendo mal informar, no sé con qué finalidad más preocupados por lo que hace Maricarmen Soya del Comité Liquidador, que en trabajar para ser responsable a Lidia Arbiz o este trabajo. Más parecida que este equipo de abogados y de personas le están haciendo el trabajo a la defensa de Lidia Arbiz, ¿no? ¿Tú tenías serias sospechas que desde el gobierno del estado de Guanajuato, desde la Secretaría de Gobierno, desde la Procuraduría de Justicia había una protección, un trato especial? ¿Te sigue pareciendo esto? Yo diría que hay alguien interesado del gobierno, voy a dejarlo así amplio, del gobierno, porque todavía no tengo la certeza de cómo está el asunto, pero lo estoy investigando y cuando tengas tú sepas que yo soy muy clara en ese sentido. Pero sí me queda claro que hay un grupo del gobierno, no sé, estatal o federal, que está mandando a estas gentes pues para hacer la división, hacer la división y distraer a la ciudadanía y confundirla en el sentido de que en vez de que cerremos todos filas contra Lidia Arbizu, estén queriendo confundir a la gente, lo más grave engañándola, de que puedan recuperar su dinero como en el caso de Alcremes, que vuelvo a repetir, no es lo mismo. No es lo mismo, es como si en Caja Progresa me quisieras vender un carro que no tiene llantas, no tiene batería y además no tiene factura. Y Alcremesco se da un carro que tenía, había que cambiarle un poco las llantas, echarle gasolina, pero tenía factura. Entonces son casos muy diferentes, lamentablemente la gente desconoce muchas cosas jurídicas y todavía más el sistema penal nuevo, pero vamos para adelante. Y Alcremesco está comprometida con el movimiento, no me voy a prestar a hacer shows mediáticos ni nada de ese tipo que están pretendiendo hacer para dividir a la gente. ¿Cómo reacciona la gente ante esto? La gente está pensando que esto ya es una sentencia de culpabilidad y no es así, eso sí lo quiero dejar claro. Todavía no se le sentencia, todavía no se inicia el juicio y eso no nos garantiza de alguna manera que nos paguen. ¿Pero garantiza mejor el manejo de lo que queda de la caja? Exacto. Siempre voy a ser muy serio y muy responsable con lo que yo digo. No garantiza que se nos pague. Simplemente, como tú lo acabas de definir muy bien, es ver que no se siga dañando el patrimonio, que si tenemos posibilidades de recuperar algo, pues con esto hay más garantía. Ahora, ¿tienen que avanzar en otras cosas? Porque puede no durar mucho en la cárcel. Digo, si tiene influencia, si tiene apoyo, al rato sale por cualquier cosa. Ah, no, bueno, es apelable. También eso sí lo quiero dejar muy claro. Gracias por comentarlo. Efectivamente, esta no es una decisión en firme. Esta es una decisión que así lo estipula la ley. ¿Yo qué puedo hacer? Si está hecho como el gasolinazo, ¿no? Los diputados primero prueban una cosa y luego se indignan y ahí andan apoyando al pueblo. Entonces, así está la ley que ella puede impugnarla porque en este nuevo sistema penal, pues se trata de garantizar y de beneficiar al inculpado con el derecho de la inocencia, ¿no? De que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, ella lo puede impugnar y podría estarlo haciendo en las próximas horas. Pero nosotros seguiremos respetuosos del proceso penal y lo que vaya sucediendo en marzo en adelante, si Zona Franca sigue siendo tan generoso con nosotros, los del movimiento estaremos yendo a informar lo que esté sucediendo. No, no. Aquí con mucho gusto atendemos el tema y tratamos de arrojar luces sobre lo que está pasando, que la gente esté bien informada y que se diga lo que se tenga que decir. Tú lo sabes. Con mucho gusto. Claro, Claudia. Además, fíjate que eso es bueno porque, mira, mucho se ha dicho que Maricarmen Zoya ya se vendió con el gobierno, que ya no ha dicho nada. No es así. Simplemente tengo que ser... Si algo he demostrado es que no me tiembla. No me tiembla nada para decir lo que tengo que decir. Pero sí también hay varias cosas que tengo que respetar. Uno, los procesos legales. Hay cosas que no puedo decir en los medios, pues porque no sería bueno para nuestras estrategias jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, si este cateo, que yo ya sabía desde hace tiempo, había dicho, van a catear, pues imagínate, estaríamos avisándoles para que se prepararan, ¿no? Y no se hubiera podido dar esta situación. Entonces, yo soy muy respetuosa de esa situación, de esa investigación, para que no vaya a haber fuga de información, al menos por mi parte. Voy a decir lo que tenga que decir antes, pues, y después de las audiencias, como es en este momento, ya puedo estar más posibilitada legalmente para informar lo que tenga que informar. Muy bien, Maricarmen. Siempre luchó por el apoyo del gobierno, ¿sí? Ya se lo voy a hablar con el gobernador Márquez. Estamos buscando formas alternativas, estamos hablando con... O sea, ¿ya le entró Márquez al tema ahora, sí? Muy bien. Sí, te digo, ¿le entró Márquez al tema? Sí, sí le entró, él junto con el senador Benjamín Robles del Partido del Trabajo. Ellos están encargados de tocar las puertas de Hacienda para tener una mesa de negociación con FIPAGO. FIPAGO no pagó porque se encontraron en todos nuestros documentos que no teníamos ninguna firma autógrafa, todas esas firmas facsímiles, y pues eso no está estipulado en ningún reglamento ni en la ley de FIPAGO. Pero bueno, se sigue trabajando, se sigue tocando las puertas con ellos para ver si hay alguna salida legal del comité de FIPAGO que pudiera, o incluso modificarse en la ley. Muy bien. Pero se está trabajando en ello, no está trabajando el senador Benjamín Robles del Partido del Trabajo en conjunto con el gobierno de Estado de Hacienda. Maricarmen, seguimos atentos, ¿te parece? Muy bien. Y bueno, y atentos a lo que pasa con Lidia Arbicio también. Claro que sí. Entonces está detenida en Guanajuato Capital. Está detenida en Guanajuato Capital y puede apelar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y suerte con lo que sigue de esta lucha. Gracias. Buenas tardes. Gracias.